hola a todos en este vídeo voy a ser un poco rapidito estaba buscando sobre un driver de intel para las tarjetas intel obviamente bluetooth porque tengo muchos adapters de estos bluetooth este es el wuchi este es el avantry el clipper pro tengo el w5 y por ahí tengo el air studio también y como pueden ver tengo muchos adaptadores de estos bluetooth y entonces estaba buscando y apareció esto que les voy a enseñar ahora entonces esto es simplemente un driver para activar el aptx en windows 10 pero qué pasa windows 10 ya tiene aptx por defecto y esto lo comprobé y no sé si es por el hecho de que tengo una tarjeta intel y ya tiene aptx por defecto pero de todas formas encontré este driver que le añade estas opciones a como te digo en las opciones del audio déjame mover esta pantalla de acá move ok o sea que estamos en el device manager entonces aquí están los bluetooth que tengo puestos si yo le doy por ejemplo a uno de estos no se está viendo ya no sé por qué el driver que tiene es el de intel y qué está pasando si yo voy ahora aquí a los sound settings sound control panel y aquí estamos viendo que tengo el bluetooth por ejemplo el tune i está por ahí en alguna parte ajá miralo aquí este es el tune i square si lo prendo y cuando conecte debe conectar en algún momento si no le doy aquí right click connect ahí está conectado se supone que entonces aquí en custom tengo dos opciones una que dice enable aptx y enable aptx low latency codec pero es bien interesante tuve que desactivar el low latency porque no estaba funcionando bien así que le deje el la aptx regular y está funcionando lo interesante de este caso es que este driver dice que es para la tarjeta 7265-3165-7260-3160 y también está el driver para el 8260 interesante es que mi tarjeta es simplemente un wireless wireless más viejo es este intercentrino wireless N135 y la instalé y funciona con la excepción de que no funciona el codec de low latency entonces pues no sé si es una limitación de la tarjeta del bluetooth que como es bastante viejo el driver que tiene del 2015 pero esta tarjeta ya está descontinuada del 2012 y nada el punto es que el instalé este driver y funciona con esta tarjeta simplemente usando el codec aptx no el low latency entonces si yo voy acá como les mencioné están los dos y lo otro es que me deja ajustarle el audio de 44.1 kHz y 48 kHz me deja ajustarlo en el caso del air studio no lo tengo pareado porque tuve un problema y eso es lo otro que les quería decir el driver del 8260 es más nuevo es la versión 17.1 mientras que la que esto le instaló el anterior el 7265-3165-7260 y por ahí sigue ese instaló la versión 17.0 que es del 2014 y la 17.1 es del 2015 pero no me estaba funcionando con el TUNAI Square por alguna razón solamente lo detectaba como un hands free device que es el que se usa para hablar para charlar y eso pero es malísimo para la música el que usualmente uno quiere conectar es el que dice estéreo entonces ese es el que va hasta 48 kHz así que en mi caso estoy usando el driver del 7265 y por ahí el primero que sale porque el otro no me quiso funcionar pero osea no quiso funcionar con este pero funcionaba con los otros bluetooth por alguna extraña razón de todas formas no me dejó utilizar el aptX low latency así que en ambos casos estuve utilizando el codec aptX regular y se me fue esto le doy connect again ahí esta si es bien interesante porque ahora me tocará escuchar música con TIDAL que es el servicio que uso para ver si este codec es mejor que el de windows 10 o o si el de windows 10 es mejor eso es algo muy interesante que estaré haciendo porque en verdad a veces me paso escuchando música en la computadora y y uno siempre quiere la mejor calidad de sonido así que nada hice este video nada más para darles ese dato curioso de que el driver funcionó con mi tarjeta intel que es vieja del 2012 así que ahí lo tienen esta funcionando bien no tengo ningún blue screen green screen precisamente porque estas versiones de windows que uso son las del insider preview que son las que tienen la pantalla verde no la azul pero no me ha dado ningún problema y el audio esta funcionando bien recuerden que funciona aquí solamente con el aptX así que si alguno de ustedes tiene suerte utilizando el low latency o si tiene otra tarjeta intel me dejan saber en los comentarios de su experiencia utilizando este driver y y nada nos vemos entonces en otro video recuerden darme el like y si les gustó pues es verdad me dejan el like y le dan al botón de subscribe al canal muchas gracias por ver este video y y y y y